A través de redes sociales, autoridades del condado de Harris confirmaron una lamentable y estremecedora noticia. Se trata de un fatal resultado que ocasionó un niño hispano de ocho años que jugaba con un arma y terminó disparando a su hermanito en Texas. Según detallan en su cuenta de Twitter oficial el sheriff del condado de Harris, Ed González, elementos oficiales a su cargo respondieron a una llamada de emergencia hace un par de horas. Se sabía que era un complejo de apartamentos en donde se pedía auxilio. Terrible accidente. Las unidades respondieron a una unidad de apartamentos en Bird Creek Crossing Apartments. Un niño de posiblemente nueve años estaba jugando con una escopeta cuando disparó y golpeó a su hermano posiblemente de diez años, escribió en su tuit. El niño fue declarado muerto en la escena. Un hermano adolescente también estaba en el apartamento en ese momento, pero no resultó herido. Se creía que los tres hermanos estaban solos en ese momento. Toda la información es preliminar y los investigadores están en camino a la escena, concluyó el mensaje del sheriff Ed González. Según ABC 13, la familia de los menores se acababan de mudar en el área de Houston desde Venezuela unos meses antes y estaban en un proceso de inscribir a los hermanos en la escuela. Se desconocen los nombres de los involucrados y sus familiares. Según ABC 13, existen varios reportes que indican que no está claro si la escopeta ya estaba cargada o si los hermanos la cargaron mientras se encontraban jugando. El arma y los acontecimientos aún se encuentran bajo investigación en este momento.